Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es martes 8 de noviembre y aquí ya lo tenemos todo listo y preparado para poner rumbo fijo hacia el empleo. Sí, ahí no hay vuelta de hoja, porque de ayer a hoy hemos logrado reunir más de 250 oportunidades de empleo, que por supuesto vamos a poner a su disposición a la voz de ya. Pero la de ya mismo. Además, porque como todos los martes también traemos la mejor orientación laboral imprescindible para trazar esa buena ruta que nos lleva hasta el empleo. Y en el que se recogen cronológicamente todos los periodos que hemos cotizado, ya sea como asalariados o como autónomos. Cuatro y fundamental, para saber cuánto tiempo nos queda para jubilarnos o cuántos meses de prestación nos corresponden. No, pues si echándole un ojo descubrimos uno, habrá que presentar una reclamación para que todo esté clavadito. Y un detalle más. Sí, el informe es oficial a todos los efectos y, ojo, de 50. ¿Y ustedes? ¿Conocían la utilidad del informe de vida laboral? ¿Lo han necesitado alguna vez? Bueno, ya saben que esperamos sus experiencias en Twitter y estamos encantados de leerlas. Ahora, a intentar que ese informe siga creciendo. Primeras ofertas de la mañana. 9 y 36 minutos de la mañana y toca abrir ventanilla de orientación laboral con los responsables de la comunidad laboral, universiatrabajando.com. Hoy le toca a Iría Lago, que es técnica. Iría, muy buenos días, a rebosar de consultas. Vemos las que nos ha elegido, Antolín. Adelante. Entonces, le queremos invitar a que regrese nacional y queremos que le pueda abrir más. A ver si siguiendo esos consejos... Bueno, en primer lugar, a ver si opta directamente a esa oferta de empleo. Y si no, pues nada, que tenga suerte. A ver si tiene suerte con el empleo. Y terminamos con la ronda de consultas, Antolín. Desde aquí, Miguel, te deseamos muchísima suerte. A ti, Iría, te damos las gracias. Por supuesto que lo hay. De hecho, nos queda mucho que ofrecerles. Pero ahora toca formación, gracias a las becas que avanzamos en el sumario. Se trata de subvenciones para estudiantes de FP y bachillerato con dificultades económicas. Un programa de ayudas para creadores plásticos. Y ocho vacantes para formarse en el Museo Arqueológico de Alicante. Atentos a los detalles. Seguro que ahora no hace falta que pida una mayor atención a los espectadores extranjeros, porque ellos ya saben de sobra. Que ha llegado el momento de ocuparnos de sus consultas y quien se va a encargar, como siempre, de solucionarlas, es Joaquín Aguilar, asesor de la Comisión Española. Y para empezar, enhorabuena, porque aprender español en un mes, vamos, tiene un mérito. Ya quisiera hablar así cualquier otro idioma. Bueno, vamos a ver. Lo primero, ahí puedes trabajar 40 horas, es decir, a jornada completa. Es el emperador que según a la empresa le convenga, pero solo vas a poder trabajar para esa empresa. Es decir, la autorización que te van a cargo, a pedir otra autorización. Bueno, pues lo primero, Guillermo, es encontrar esa empresa que quiera contratarte y animar al empresario a que vaya a solicitar ese permiso para ti, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Y eso cuánto tiempo tarda, más o menos? Pues yo creo que una vez que solicitas... Porque, claro, tienes que tener a una persona ya no solamente interesada en ti, sino que va, tiene que esperar para contratar. En fin, bueno, pues ojalá consigas, ¿de acuerdo? Suerte, ¿eh? Vale, muchas gracias. Hasta luego, Guillermo, muy buenos días. Hasta luego. Vamos a pasar a la consulta que nos plantea Nancy. Es nacida en Bolivia, pero tiene... ¿A qué requisitos va a necesitar? Bueno, lo único que se tiene que calmar porque los requisitos han cambiado y teóricamente no piden ya contrato de trabajo. No entiende que con todos esos años, efectivamente, ahí es donde van a una prueba audiovisual, incluso. Es decir, que no es simplemente un test de examen, ¿eh? Y ese, como digo, tiene que tener... Sí, que hay algunas con trampa, como en los exámenes de conducir. Le van a dar un... Ojalá no tenga efectivamente ningún problema, pase los dos exámenes y consiga la nacionalidad. Por supuesto. Joaquín, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Ya lo creo que lo hay, amigos. Al comienzo del programa, además, le estábamos hablando del informe de vida laboral. Si lo habían utilizado alguna vez. Y les preguntábamos concretamente... Importante para todos. Ya, 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 ya. Mañana volvemos. Mañana, aquí, como siempre, habrá trabajo. 280 oportunidades de empleo. Les llevamos hoy y ya están todas en la UAM. No se la pierdan. Y mañana habrá más. Les vemos a las nueve y media. Adiós. Chao. Chao. Chao.